Bien, y quiero también compartir unos minutos con dos queridísimos colegas como Emilia Delfino y Rodrigo Alegre, porque ellos también hicieron mucho para describir esto del triple crimen que hoy aparece como una verdad. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, ¿cómo estás Nelson? ¿Pérez Corradi qué es una casualidad? Ah, Pérez Corradi, no, no es una casualidad. Pérez Corradi es alguien que debería venir a cerrar el círculo de lo que pasó en 2008 con el triple crimen, las ejecuciones de Forza Ferronivina, en el marco del negocio de la efedrina, del crecimiento del narcotráfico, de la instalación de carteles mexicanos acá en la Argentina y en la provincia de Buenos Aires particularmente. ¿Cuánto aportaron para la campaña Cristina Fernández de Kirchner? Y va a las droguerías, el 33% fue aportado por ellos. Forza, a través de la empresa Seacam, que hoy justo se conoció que el juez Lijo procesó a la viuda de Forza, aportó cuatro cheques de 20.000 pesos, cinco cheques, perdón, de 20.000 pesos, eran 200.000 pesos, y bueno, plata obviamente que Forza tiene llamados, tiene vínculos, tiene mails con Jesús Martínez Espinosa, que era un miembro del cartel de Sinaloa, y que a su vez es detenido en Paraguay con una identidad falsa, al igual que Pérez Corradi, mucho tiempo después, prófugo de la justicia, con droga, y que también estaba en Paraguay, era un paso previo a México y a otros lugares en la comercialización de la efedrina y de la droga. Siempre repetimos algunas preguntas, pero para el público nuevo siempre es, no todos los recuerdan, ¿por qué los mataron? Mirá, la teoría más fuerte que sostiene la justicia es que Forza Ferronivina, a los tres los citan a una reunión, porque ellos estaban eufóricos, contentos, y a su vez nerviosos, porque era una reunión importante de negocios, donde iban a, llevaban muchísimo dinero, o iban a recibir muchísimo dinero, se hablaba de 200.000, ellos decían que iban a hacer un negocio muy importante, y calculaban 200.000 dólares para cada uno. Incluso Ferron ya tenía planes, claro, Ferron ya tenía planes para comprarse una propiedad con ese dinero, algunos de ellos querían viajar a México, pero esa reunión era una emboscada, esa reunión era para correrlos del negocio de la efedrina, porque era un negocio donde ellos recién empezaban a meterse, hacía un mes, un mes y medio como máximo, que estaban juntos como socios, los tres, y fue también un mensaje, y en esto creo que tanto la justicia como el periodismo coincide, el triple crimen y lo que pasó con Forza Ferronivina es también un mensaje para muchos, de parte de los que queremos que están también por encima de Pérez Corradi, porque siempre sostenemos que Pérez Corradi es un término medio, y que si bien podría venir a cerrar el círculo, lo haría si realmente confiesa para quienes trabajaba, quienes están por encima de él en la escala de poder, tanto políticos como de fuerzas de inteligencia y policiales. Cuando Martín Lanata dice el otro día con Jonathan Viale es Aníbal Fernández, no Pérez Corradi, ¿dice la verdad o es parte de estos arreglos de personas que viven en la mentira todo el tiempo? No, yo creo que parte de lo que dice Martín Lanata es cierto, digamos, creo que hay una responsabilidad política, digamos, Pérez Corradi no pudo actuar solo, Martín Lanata que está condenado, digamos, por la investigación que hizo la justicia de Mercedes, a cargo del fiscal Vidone también, pero me parece que Forza, Ferron y Vina era un obstáculo para un sector que quería quedarse con el negocio de la efedrina, los precursores químicos y las drogas sintéticas, y la única manera de lograr eso era eliminándolos. ¿Y cómo? De esta manera, digamos, con una ejecución, con tirarlos a un campo en General Rodríguez, y obviamente eliminando la competencia y que quede, obviamente, la línea de la efedrina, la importación y el envío a México, digamos, liberado. ¿Quién se beneficiaba con esto? Bueno, Pérez Corradi, abajo Martín Lanata, pero arriba hay muchos más. Pérez Corradi cuando estuvo frente al juez dijo, yo tengo miedo porque hay conexiones políticas todavía vigentes y no voy a ir hasta en tanto esas conexiones políticas sigan estando cerca del poder. Por eso está pidiendo garantías, pero claramente arriba de Pérez Corradi hay una responsabilidad política de la aduana, de los servicios de inteligencia. Pérez Corradi no podía hacer todo lo que hizo solo. La pregunta final, ¿se llegará ahora hasta el final? Mira, Nelson, yo creemos que detrás de esto o arriba de estos personajes hay estructuras de poder que están enquistadas en la Argentina hace décadas. Entonces va a ser muy difícil que los involucrados como Pérez Corradi se animen a ir en contra de esas estructuras. Ojalá pueda cerrar este círculo Pérez Corradi aportando información que pueda probar, porque eso es también lo otro que le pide la justicia. Vos podés darme nombres, como hizo Martín Lanata, podés acusar y señalar gente, pero ¿cómo lo probamos? Él tiene que aportar pruebas de lo que va a decir, si es que lo va a decir. Y creemos que sí, que la figura de él es fundamental para poder llegar a esas estructuras de poder que están enquistadas en la Argentina. Emilio, Rodrigo, muchísimas gracias. Yo quiero mostrar esto para el cierre, que es el libro que escribieron. Todo esto parecía una fantasía. Y cuando había que escribir esto, cuando prácticamente ningún juez hacía nada. Los hechos demostraron que lo que ellos escribieron aquí era la verdad. Quiero señalarlo para marcar el valor del periodismo honesto en años tan difíciles como los del chinerato, en donde la justicia estaba mirando para cualquier lado. Ya seguimos.